A la moda y en buenos carros Así se navega el jefe A la moda trabajando Ya lo conoce la gente Y también a sus muchachos La sagrada de bazooka De volada remangamos Hubo voz Dolce Gabbana Y en su cara lenta estrada Con un Rolex de diamantes Y la calle neblindada Entrando al hotel de lujo Junto con su guardaespalda A la moda con su compa Gerardo ¡Ay no más! ¡Ay miraron al muchacho! En un Ferrari del año Iban camionetas duras Y varios encapuchados Y la moda que no falla Andaban acardeizados Los miraron en un anto Por cierto muy alterados Con botellas en el seto Y las tres por un lado Con el deporte elegante Protegiendo a aquel muchacho Hubo voz Dolce Gabbana Y en su cara lenta estrada Con un Rolex de diamantes Y la calle neblindada Entrando al hotel de lujo Junto con su guardaespalda Y la calle neblindada Conclusively Bajal Oro Continuando al hotel de lujo Y la calle neblinda Y la calle neblindada y bogeht En un pará Seguim como consiguió